Mi visita al Museo Nacional de Arte Contemporáneo y Moderno en Wachon, Corea del Sur. Este museo tiene varias sedes y Wachon se encuentra a una hora de Seúl, pero afortunadamente la sede en Seúl tiene un camión que va a todas las demás sedes, completamente gratis. En el exterior tiene un parque de esculturas como esta de Yerui Kusama y en el interior nos da la bienvenida a esta de Paik Namjoon. Este día fue tres exhibiciones. La primera, titulada Deseño Moderno, se enfocó en recopilar el trabajo de artistas y diseñadores industriales que experimentaron la guerra de Corea durante los años 1950s y 1960s y que además estuvieron activos durante la modernización e industrialización de Corea del Sur. Algunos de estos artistas fueron Han Hong-tec y I-Wan Sok. Además, tenemos trabajo del fotógrafo Han Yong-soo, que se dedicó a retratar Corea en esos mismos años y tipografía en Hangul. La segunda exhibición se llama Paik Namjoon Effect y se enfocó en examinar el arte coreano en la década de 1990 liderada por el artista Paik Namjoon, que es considerado el fundador del videoarte. Él impulsó el arte surcoreano a nivel global, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y la Expo de Daejeon en 1993. A este artista se le atribuye el primer uso del término superautopista electrónica para describir el futuro de las telecomunicaciones. Les dejo con una de sus obras que a mí me gustaron mucho. La tercera exhibición fue la colección privada de Icon He, que fue el expresidente de Samsung y presenta trabajos de Monet, Picasso y otros artistas de la Belle Époque. Icon He creía que el arte debería explorarse desde un pensamiento tridimensional, por eso esta exhibición presentó un diseño muy particular. Como ya se acercaba el atardecer, decidimos subir al jardín circular diseñado por el señor Juan Dije, que no estoy pronunciando bien su nombre, y tuvimos una vista super, super linda. Bajando nos tapamos con la última exhibición en la que fuimos, que se llamaba Mary Mix, The More, The Better, que es una exhibición de archivo, conmemorando una de las más exitosas exhibiciones de Pike Namjoon, que tuve en 1988 en MMCA. Y eso es de todo, aquí les estoy compartiendo una foto que tomé. Para irnos tuvimos que tomar un camión para bajar la montaña, porque estamos en la montaña, y llegar a Salt Grand Park para regresar a Seúl. Bye, bye.